hola chicos cómo está bienvenidos al canal de coco liso taller como les dije el día de hoy vamos a dejar ya los vídeos espero que a las cinco y media ya lo estén viendo como les dije hay un descuento del 30 por ciento los productos de teddy de coco liso vale y más o sea todo lo que yo voy a sacar de aquí para adelante tiene el descuento del 30% muy aparte que también de lo que he dejado ayer vale ayer ya les dije los precios en ese momento y con ese precio se queda vale he querido empezar con la billutería primero es tan chulísima miren chicas quiero que lo vean no sé si miren qué bonito está a ver si perdón logro hacer un acercamiento de mis arruguitas de paso miren qué bonito es una marca shopping que ya se los comenté y de verdad que está muy bien he investigado más de esa marca esa marca yo la conozco y la conozco hace ya cinco años que es cuando el tiempo que he tenido la tienda y siempre yo me traía traía eso para la tienda porque me resultaban buenos donde ves cuando un producto es bueno cuando los clientes se lo vuelven a pedir entonces ahí fue cuando yo le puse el ojito a esta marca vale obviamente yo sabía que es de acero es bañado pero le fui echando el ojo cuando las clientes me decía mira el otro día te compré tal pendiente o tal porque tiene pendiente tiene pulseras que también lo tengo y cadenas como esta mía también esta es de esa marca entonces me decían que compré uno para mí y ahora quiero para regalos es ahí me fui dando cuenta que la gente estaba contenta para mí era nueva la marca les voy a enseñar esto pero yo creo que primero quieren ver las cositas de terry vale por eso miren qué bonito está y me gusta así ahorita porque lo que hace es que cuando me voy a dormir no me lo tengo que sacar lo otro me saco y lo pierdo o sea yo tengo que tener ahí al mayoreo pendientes porque lo pierdo después también estoy puesta este ahorita que yo tengo el mío pero quiero que lo vean me lo he puesto tiene un color más bonito el mío yo lo tengo estoy acá con todo esto debe tener cerca de un año si no me equivoco y les voy a enseñar en el momento que me acuerde este está nuevecito vale con esto y luego van a ver el que yo tengo vale bueno eso ya hablaremos después vamos a empezar con los productos de terry así full full quise hacerlo así frente a frente de facebook vamos a empezar ya saben que los productos de terry sale al 50% ya conocen estos avalorios yo digo el precio del cartón y del cartón se saca el 30% entonces para no tardar son los dichosos caramelos amarillitos angelitos que ya los conocemos que ahora para navidad vienen perfecto esto salió hace dos tres meses o un poco más pero ahora si viene perfecto los angelitos también tengo de esta son como huevitos espero que lo estén viendo bien también esta de acá que es muy bonita es así como un meloncito no sé ustedes ya están viendo el precio vale chicas y a eso le quitan el 30% obviamente que lo haré yo también de esta tengo dos estoy olvidando decirles la cantidad porque de repente alguna quiere o quiera llevarse bueno ya me lo que me pregunto vale entonces vamos a ver de esta dos estas son las que son así como medias cuartelitas lo estoy usando mucho en los colgantes que estoy haciendo de móviles que lo estamos sacando y muy pronto muy pronto ojalá espero el año que viene y ya ponga la página web porque así me va a resultar más fácil voy a trabajar con más tranquilidad también y no voy a fallar les voy a enseñar donde realmente los he puesto en todos no en algunos mejor dicho a ver dónde está bien qué bonito se ve y tienen así como una línea muy muy sutil entonces de esa tengo una dos de fiesta me quedan dos vale son así como una textura de las ovaladitas que siempre las veo así como huevitos me queda una pero por si acaso si quieren más me preguntan porque siempre lo tengo en diferentes cajas siempre piden yo saco y después ya luego tengo estas que son muy 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 bonitas de verdad miren qué chulas son estas tengo dos vale a ver si he usado estas no estas no he usado vale en estas estrellas también tengo dos en estas que parecen fresas tengo dos y son muy bonitas también vale y estas que les dije que parecen melón también tengo dos vale esta de acá tengo una esta de acá es muy bonita son como lentejuelas pero así en forma de flores muy bonitas vale también esta no qué más esta de acá esta pues sí están bien me parecía que estaba como incompleto miren son unas lágrimas brillantes eh ay son unas lágrimas brillantes en tres tonos ok vale ahora qué más vale 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 ahora lo que voy a hacer bueno no no voy a retirar porque me queda más todavía de este tipo vamos a seguir chicas si ustedes quieren algo por favor captura no me envíen captura es que yo quisiera ayudar un poco porque hay gente que no no o sea no sabe cómo hacer la captura muchas veces he tratado de ayudar y lo voy a hacer si me piden ayuda yo les digo como espero que sean capturas porque luego si ustedes me mandan una lista escrita me pierdo entre un millón de cosas que tengo y no quiero vale seguimos tengo abecedarios en negro con blanco vale tengo también estas que son muy bonitas estas son chulas eh miren qué bonitas las cuarteadas como así como cuarteaditas también esa tengo una vale seguimos tengo esta esta cinta es como una cinta es durito no sé si es metal pero no es papel ¿eh? vale ¿cuánto? es de un metro vale sí es muy bonita para ver para navidad en angelitos tengo dos vale muy bonito ahora para para las fiestas después tengo dos de estas lentejuelas chicas ¿vale? vienen estos tres tonos vale ¿qué más? esto ya está ah vale perfecto miren tengo estas flores son muy bonitas vale ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale seguimos los honguitos en madera son muy bonitos son más chiquitos que los otros que sacaron el año pasado pero son más bonitos y más usables no sé si es la palabra o sea se presta más a hacer manualidades los otros eran muy grandes creo yo a ver miren estos qué bonitos están vale vienen cuatro ok tengo estos de acá que son hexágonos creo sí, sí hexágonos son de madera y vienen dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce quince sí, vienen quince y y está este otro que son un poquito más pequeños igualmente y vienen quince ¿vale? seguimos tengo de estos son unos alambres que siempre yo lo he usado para decoración como son bonitos pues no pasa nada si es visible si ustedes hacen no sé llaveros o colgantes no pasa nada porque trabajen con esto y se vean son bien finitos y son pues visiblemente se ven bonitos ¿no? es marrón y cobre ¿vale? pero igualmente tengo este tono que es dorado con plateado ahora para estas navidades y este de acá que es azul con fucsia ¿ok? también tengo la coronita miren qué bonita ¿vale? tengo para hacer estas decoraciones que se hacen con los imperdibles ¿vale? ahora tenemos los fucsia que haré después tengo el abecedario en plateado en negro ok miren lo que tengo acá es en en dos colores pensé que eran tres porque ah sí son como yo creo que es es que me da la impresión que es un plateado un un dorado rosa que fue pero no ustedes véanlo como plateado porque prefiero es que estoy tan ciega chicas estoy tan ciega miren cuántas lentes uso y que les voy a enseñar les voy a enseñar y que parece que la malena miente mucho no, no, no no, no es que me pasan unas cosas y es que me pasan unas cosas increíbles y a quienes les he ido contando las cosas que me pasan dirán oye no que me pasa si yo digo que tengo cuatro o cinco lentes y los tengo miren este es de medida medida de cerca esto también es medida les comento algo este fue el primer lente que me hice aquí en España y yo tenía allá pero dije bueno me hice porque ya estaba viejito el que yo tenía dije ¿para qué me voy a hacer si voy a viajar allá y mejor allá me lo hago? resulta que nos fuimos por Ronda Camino Ronda quien conoce Granada sabe ahí hay una off y me dijo bueno elige el modelo creo que es italiano el modelo la marca y lo elegí y me costó como 350 yo me quedé estúpida ahora sí vale ahora ya no tengo ni idea pero pagamos con mi esposo 350 euros hace cinco años seis años y yo me quedé estúpida o sea en mi país no es que con un euro vivimos porque hay gente que se cree que en mi país ay allá es súper barato allá la comida es barata allá solo viven con 100 euros perdona perdona allá vivimos con más dinero todavía o sea lo que quiero decir que allá el costo de vida es la misma o más que acá igual los lentes allá también hay oculistas también hay profesionales y piden lo que les da la gana pero y luego pues sí me lo hizo pero y luego volví a viajar a mi país de vacaciones no es una vacaciones me fui a ver a mi familia y algo algo pasaba pero bueno no sé y el médico ya me dijo lo que pasa que te han hecho mal la medida porque tú tienes un problema de fondo o sea me pasó algo que yo empecé a cortar mi hijo me dice mamá cortame las cejas pero solamente aquí porque estaba de moda yo le digo seguro bueno dije dentro de mi jefe no pasa nada la ceja vuelve a crecer y no pasa nada y ahora le digo ya hijo porque yo hago así o sea no calculo el fondo el fondo y le me rayé y le quité todas las cejas y pues el médico me dijo y a mi hijo señora se lo he metido mal usted tiene un problema de fondo y ahí es donde me mandé a hacer estos dos este es de de Guess vale pero les doy un secreto estas gafas eran de sol o sea de sol entonces yo dije yo me quiero comprar una buena no por la marca sino que yo sepa que me va a durar y que esté en buen precio y no había no me gustaba no sé o las veía muy caras entonces vi esto y era así gafa de sol y yo le digo porque allá los profesionales hacen maravillas no cierran sus cuerdas no dicen no nosotros no hacemos esto no podemos no 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 ellos lo hacen total que le dije mira le vas a quitar la luna de sol o sea no y le vas a poner mi medida y me dijo vale entonces a esta le puso mi medida y ya lo tengo y esta fue otra también este creo que si fue no fue de sol también miren y también le dije quítale a esto y miren me está durando un montón y aparte que este que pagué casi mil soles que es como quien dice mil dólares en mi país pues acá costó 350 euros con medida incluida y se me cae o se abre mucho no sé pero a veces me la pongo y esta es para ver de cerca para hacer el punto diamante y todo eso para eso bueno vale seguimos nos hemos dado una pausa pues ya está ¿no? vale chicas tengo este de aquí esto este está les digo el precio 250 vale pero ustedes ya le van quitando a todo vale de esta tengo dos unidades ok dos unidades también tengo estos avalorios de madera son chulísimos yo me he quedado con algunos porque yo los pinto y quedan muy muy bonitos también tengo este de corazones me parece que ya nadie quiere saber nada del amor porque no saben cuánto tiempo lo tengo de verdad nadie quiere saber nada de corazones rojos ni nada vale ¿qué más? vale tengo estos pegamentos a un euro cada uno y lo que se hace también es que cualquier proyecto manualidad que hagas ya sea madera o lo que sea cuando tú le pasas como si fuese una como si fuese un barniz tú le pasas yo lo he hecho he pasado a unas maderitas que justamente he preparado y las he vendido y le he dejado como una especie de un brillito no sé bueno y queda muy muy bonito utilízalo como si fuese un barniz vale le das una capita lo que estás haciendo se seca es transparente pero queda este brillito entonces tengo este de acá son los dos lo mismo y este de acá plateado vale y ya está ahora saco todo esto y seguimos vale chicas continuamos voy a empezar vale yo se los enseño así de seguido y ustedes ya le sacan el margen vale yo sé que esto les va a encantar miren tienen así como como si fuesen esos esos esas pegatinas antiguamente o esos avisos antiguos de navidad muy no sé si inglés o americano yo creo que más inglés o americano esa forma de decoración ¿verdad? vale de esta me queda este modelo también miren que bonito acá van a encontrar seguro cosas que no no encuentran en interi chicas esto seguro porque hay cositas que te di ya no las ha vuelto a sacar vale tengo esta les digo esta lo he dicho muchas veces hay algunas mías que las he tenido he cortado la parte de aquí porque lo guardo como en una cajonera entonces yo tenía en mente que iba a ser para mí y por eso lo corté para meter y que no se esté doblando pero ya ven de eso ha pasado lunas entonces ya que salga vale está un euro miren son muy bonitas las pegatinas muy pastel ¿no? son muy muy bonitas miren vale esta tengo que avanzar luego esta de aquí vale después tengo el abecedario así como con este diseño como si fuese un periódico también lo tengo en fucsia igualmente igual también tengo estas bueno lo incluyo vale pero esta está un euro estas son de J y E y saben que esta está un euro veinte si no me equivoco me estoy tapando está un euro veinte un euro ok vale de esta tengo una dos vale tengo dos que son doble abecedario y tengo uno de los números vale quiero que lo vean de cerca son así como piedritas y pueden hilo retirando también y pegar a la manera de ustedes vale también tengo esta pegatina que es muy navideña ahora ahora es cuando chicas miren que bonito vale un euro ok seguimos tengo esta que es más pequeñita que es de J y E digo un euro porque ya ustedes le van a sacar el treinta vale y si no me lo pregunta esto no esto no esto no vale continuamos tengo de estas que son muy chulas son cuatro unidades y están muy muy bonitas tengo dos a un euro ustedes ya le sacan el margen lo repito porque a veces vale miren que chulo que está esto son shaker miren el cassette la lavadora las zapatillas esas que en algún momento nos hemos puesto chicas y por qué no ponerse ahora plata nomás hace falta para todo vale luego está esta miren que bonita vale esta también y ya que estamos con las pegatinas de una vez voy a sacar las pegatinas de J y E vale estoy tratando de correr todo lo que pueda porque son tantas cosas vale como les digo estos están a unos cincuenta vale los que les voy a enseñar ustedes saben que este es el precio vale le quitan el 30% y si por ejemplo ustedes están haciendo una buena compra no pasa nada ya hablamos de esto pero que un euro 20 le quiten el 30% vale tengo en este color ahí me encanta todo todo lo que yo he hecho en manualidades siempre he usado estas pegatinas son se adaptan para todo se adaptan y para que usted le ponen un buen pegamento como yo lo he puesto en la madera porque he hecho joyeros después reloj y después unos colgadores que están allá en el piso de una casita con pajaritos lo he adornado con estas pegatinas y quedan muy muy bonitas vale tengo en este color miren que chulas son estas son redondas y viene en 5 tonalidades es el mismo color pero en 5 tonalidades vale vale después tengo vamos a ver voy a sacar un poquito y así avanzo vale tengo en negra son redonditos es un negro no negro del todo sino con gris vale también en redondita tengo la morada moradita ovalada lo estoy sacando así un poco desordenado pero hay redondas y ovaladas vale este es precioso es como un turquesa ok esta de acá vale voy a ver si esta es la misma yo creo que la marrón no me acuerdo si se les ha enseñado marrón vale vamos a ver 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 vale quiero enseñarles más de las grandes porque también tengo pequeñas pero voy a intentar voy a intentar llevarlo en orden vale tengo esta de acá mire que chula ah bueno este se los voy a enseñar este este de acá miren que guapo es es como un fucsia pero es como fresa no sé no es un fucsia chillón es muy muy bonito miren y miren como brilla ahí me encanta a mi estas pegatinas yo me voy a quedar para mi gusto con varios colores porque de verdad aparte del precio que estoy dando pues no voy a darlo barato y luego voy a tener que ir a comprar uno yo sé cuánto están este es un rojo no rojo vivo yo diría más bien que es como un borgoña color vino vale y este es un fresa lo pongo junto para que vean la diferencia también tengo este que es gris ahora sí este es gris y el otro era un negro con gris ustedes vean bien le toman la captura ok verde que es muy diferente a esta vale obviamente esta es turquesa y esta es verde son preciosas son preciosas yo creo que inconscientemente nunca lo enseño porque tengo o sea inconscientemente no lo quiero vender porque me encanta si se dan cuenta ustedes yo no les enseño mucho las pegas les he enseñado en algún momento pero no es algo que yo estoy ahí tratando de venderlas porque me encanta miren esta tiene cinco tonalidades tres tonalidades es que sí 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 son cinco tonalidades diferentes que parten del mismo color pero son diferentes vale más grande grande gris este rojito no sé este de acá ah bueno sí lo acabo de hacer ¿verdad? ustedes pues ya está ahora les voy a enseñar las que son pequeñitas que son chulas voy a guardar eso y a ver si lo pongo en Instagram pero no creo que me dé tiempo vale chicas miren estas pequeñitas que chulas son miren miren como brilla me encanta no sean tontas chicas miren 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 vale este es un azul acero tipo azul vaquero me encanta miren este amarillo ok bueno este creo que no se los he enseñado se ha colado pero ya lo ven miren que bonito vale este este el negro ya les enseñé el amarillo también vale seguimos miren este salmón o un melón yo creo que es un melóncito muy muy sutil miren vale este sí luego tenemos lila no es morado morado es el que es más oscuro más fuerte y el lila es más suave amarillo ya les enseñar este creo que no miren este sí es un salmón son chulos chicas no lo dejen pasar vale y bueno el acero este es morado vale a ver que hay más el pequeño yo el pequeño creo que ya no me queda pero tengo más tengo más pegatinas que ya no sé dónde está vale vamos a ver acá vale ahora les voy a enseñar las maderitas ok de las maderitas les voy a dar el precio ya directo porque más menos de lo que les voy a decir no puede ser es imposible porque eso no lo van a encontrar a bajo precio en los chinos seguro que no vale miren esta vienen dos unidades y salen a 70 céntimos vale que está rebajado que yo le he dado siempre a un euro ya está son dos unidades y ese es el modelito este es otro log 2 log este de aquí 70 céntimos y las jaulitas vale 70 que más seguimos esto yo lo vuelvo a enseñar porque como voy rápido ya ni me acuerdo esta si les he enseñado esta es lo que hago bueno yo creo que si les he enseñado ve ya ven como está mi cabeza chicas no es mentira esta de aquí vale son tres unidades en el paquete que más ya estoy dejando pendiente miren esta de acá esta de aquí dos unidades igualmente esta que tiene una forma muy muy bonita estas son hojas creo que es la costilla de Adán vienen dos unidades también y log tres log vale vale a ver que más pues ya está ahora voy a venir con más cositas vale vamos a ver empezamos Teddy ya les he explicado lo tengo que repetir porque a veces hay gente que salvea o no ve donde yo lo dije entonces eran mías en su momento pensaba usarlas las guardé y en el momento de guardar suelo cortar la parte de arriba para que en la cajonera pueda entrar tranquilamente pero todos sabemos el precio de esto es un euro vale a esto se le quita el 30% miren que bonito vale también tengo esta que es muy tierna muy bonita y es grande vale y luego tengo esta de acá un euro le quitan el 30 y esta es de Tiger vale esta lo he visto a dos euros le he visto a dos euros de verdad chicos estuve hace una semana poco menos en Tiger de Granada y me fui a las pegatinas porque yo sé que sacan unas pegatinas bonitas están dos euros y ya está ustedes deciden vale para quien quiera tenemos estas coletas de princesas de princesa de pescadito no me acuerdo el nombre y es con con gancho vale miren esta de acá que chula el conejito es como vienen dos unidades dos unidades está a un euro vale seguimos a ver intento correr son como el 3D son gorditas y son los unicornios unicornios vale búho que no puede faltar el búho siempre da muy buena suerte cuando ustedes preparen algún regalo el búho regalado de la forma ya sea tejida ya sea en pegatina da buena suerte un euro vale tengo también estos hilos vale está uno setenta y cinco ustedes le quitan el treinta vale también está esta de acá miren que bonita un euro el monito que ya en su gran mayoría lo conocemos pero este es de es que lo que pasa es que Teddy y JJ ya sacan igualito el monito que vende Teddy pero es de JJ un euro pegatinas muy bonitas vale también pueden usar todo lo que son las pegatinas así como de brillo porque tiene un forro no es de papel tiene como una especie de protección con la resina da muy bonito un fondo de un trabajo en resina da muy bonito vale tengo esta de acá que es muy bonita miren un euro también ay me quitaré si está colado un cartón porque vale miren un euro este de acá es tipo shaker miren un euro estos números de aquí también miren qué chulo es esto en resinas les puede salir muy bonito chicas porque tiene como una especie de un plastiquito son galletitas un alfaz de chocolate y esta no esta no vale continuamos miren chicas los globitos de colores y miren a cuánto lo compré hay 11 euro en color anaranjado no sé por qué lo habré comprado porque si es un euro que sea un euro pero no me digan que está en oferta pero bueno un euro ya ustedes le quitan el 30% vale también esta que chula es muy bonita el celeste con el marrón miren qué bonita se ve vale seguimos más llamita para quien quiera abecedario bien esta pegatina que graciosa que es es muy bonita muy de verano pero pueden apostar por esta tiene el 30% menos y ya lo tienen para verano vale más uniformes no único sí y empiezo no no está no es que son de mi uso que a veces se han salteado entonces esta simplemente está cortadita la parte de arriba vale eso uso mucho para hacer flores también está esta en celeste y vale continuamos esto lo voy a poner acá lo que es ay por lo menos quiero acabar las pegatinas ya para ponerles el video vale esta es chulísima es de este año miren qué bonita y sale a un euro vale también está el abecedario este de J y E no sé si vienen dos piezas vale dos piezas de abecedario este sale a 50 céntimos ya está ese es su precio vale estos son unos sellos que lo encontré en el bazar ok si no me equivoco estaban 2.50 algo así pero yo lo dejo a un euro son sellos también están estos corazones muy bonitos son planitos vale miren esta que chula este me costó ay dios mío 1.50 ¿por qué? porque la última vez que yo fui fue cuando lo traje anteriormente yo ya había comprado a un euro y regresé a comprar más pero ya con otros motivos y lo encontré en el mismo sitio en el mismo lugar a 1.50 ya me pareció muy caro tuve que traerme solo uno porque lo necesitaba ok este sello también va para la vitrina de coco liso bueno es de Teddy y esta no necesito ni siquiera lo he abierto y el precio normal es 2.50 chicas vale continuamos y más viene más este este es el otro sello este es otro vale seguimos vale a ver tengo de estas cerezas ok esta sí y yo le voy a dejar a 80 céntimos menos no ¿por qué? porque yo sé que productos salen siempre están saliendo y sé que productos no salen casi siempre tienen sus temporadas entonces a 80 céntimos que también lo estoy rebajando porque el precio normal es un euro pero yo lo dejo a 80 vale si digo que hay rebajas es que hay rebajas vale tengo otro ya les comenté de estas cerecitas les he comentado que yo siempre trato de traérmelas porque casi nunca ahí lo encontramos bueno estas letritas de acá que es de Merry Christmas en color rojo con brillantina está a un euro también esta de aquí que es de J&E en este caso es un color fresa y las lentejuelas son un poquito más grandes vale 70 de por sí 70 ya está luego esta de acá ya lo conocen muchos acá mide bueno que también lo saca pero en este caso es de de J&E un metro tres metros o sea tres metros a ver acá dice que tres metros porque no es que sea un metro cada uno son uno dos tres cuatro cinco son seis colores no puede ser tres metros por los seis solo dice tres metros y no creo que bueno chicas esta un euro ustedes les sacan también tenemos estas gomas que estas si son de Teddy son muy bonitas para hacer carmín para el cabello para hacer ¿cómo le llaman ustedes? para cerrar de repente un álbum en fin que son muy bonitas vale seguimos ya conocen esta cremallera es muy bonita esta mide 20 deben ser 20 ¿no? vamos a ver bueno esta un euro igualmente tiene el descuento vamos a medir pues no lo dice si lo dice más rápido 23 centímetros lo normal será que diga 25 bueno es 25 yo lo he medido solo hasta donde termina esta pero claro hasta acá es 25 ¿vale? vale ahora les voy a enseñar las lo que está vale estas de acá están en euro no tienen descuento pero yo igual lo enseño ¿vale? es 2 metros por cada modelo son muy bonitas mire vale es 2 metros es un euro esto no es porque yo sé lo que vale entonces igualmente primero y esta de acá también está muy bonita ¿vale? ok continuamos el gochet este es ahora para trabajar para trabajar con lana gorda y hacer unas mantas así esta es para el sofá y es de plástico yo lo he probado yo tengo el mío no se atasca ni se atraca ni nada corre perfectamente les digo lo que a mí me suele pasar un euro tengo los bastoncillos de navidad un euro también tengo estos de aquí vale un euro tiene descuento este de aquí también vale un euro si lo ven rayadito no es que esté rayado es el plástico que va encima vale un euro estas pegatinas también son muy chulas un euro yo no voy a repetir ay disculpa esta vez larguita y también un euro estas pegatinas de aquí también son chulas igualmente un euro vale creo que no es la misma porque fue vale tengo el papagayo miren que bonito yo he hecho una botella con esta fue una de las primeras manualidades que lo hice en el canal y no lo tengo aquí es una botella lo pinté con pintura vitral salió bonito y usé el color fucsia y color verde por arriba lo hice así como si estuviese goteando muy bonito le pegué esto y le puse una botella de vino y le puse la luz esta que va por dentro y queda lindo bueno ahí está este está a 55 centros chicas que tampoco es para tanto y acá están las pegatinas de corazón vale vale pues yo creo que hasta ahí dejo dejo el videíto voy a editar espero no tenga que editar mucho y lo pongo ya saben en instagram como cocolizotaller quien me conoce simplemente envíenme una foto de todo lo que quiere yo termino y según la obra que cada uno me haya enviado empiezo a clasificar el material para cada uno porfa si foto captura 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 y prefiero que me envíen las fotos al whatsapp no a instagram que se me borra no sé si ustedes se han dado cuenta que si lo ves una vez lo ves una vez y ya desaparece no porque luego empiezan los problemas todo todo al whatsapp si no saben mi whatsapp me hablan por instagram y yo les respondo y les doy el whatsapp un beso y nos vemos ya recuerde el 30% en todo lo que es cocolizo que tiene cocolizo teddy avalorio billutería pegatina tela todo 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 es a 30 hoy mañana y pasado vale nos vemos en un ratito 12 13 15 15 20 22 24 20 25